Reducción. Que también sirve cuando no tengo numeritos, ni nada. ¿Qué hago con eso? Pues lo que hago es multiplicar. Multiplico la primera ecuación por el coeficiente de x en la segunda. Y ahora voy a ver si sabe lo que significa una palabra. Y viceversa. ¿Qué significa viceversa? Hombre, yo creo que ustedes estáis puestos, ¿no? Porque ya, medio día, ¿eh? Llegáis a comer y venga. Mujeres, hombres y viceversa. ¿Qué significa viceversa? Bueno, si más, al contrario. Al contrario, más o menos. Hay gente que cree que viceversa es la presentadora del programa. Bueno, pero bueno. Pero bueno. Al contrario. Yo creo que es una buena traducción. Y multiplico la segunda ecuación por el coeficiente de x en la primera. Entonces, cojo esta. Multiplico esta por 3, porque tengo aquí un 3. Los dos miembros. Y esta por 2, porque tengo aquí uno. ¿Qué consigo? ¿Un kilogido? No. Luego resto las dos. A veces no hay que restarlas. Pero bueno. A veces hay que sumarlas. Y me queda 6x. Yo como no se resta. Yo lo que hago es cambiarle el sinalado abajo. Mañana la fuerza. Mañana hacemos eso. Mañana en plan inclinado y cosas de esas. Pero no hay que hacer. Si. Yo. Yo. No. Yo. 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 determinado. hay que esto es menos me he equivocado me queda ahí uno y la parte que no me gusta de esto es que para despejar tengo que sustituir y despejar una vez que tengo la y que vale uno me cojo 2x más 3y como ahí vale uno ya puedo despejar ¡Olé!